Comenzaron en el movimiento de artistas aficionados. Ella, cuando estudiaba en el Instituto Superior Pedagógico, él, que había conocido de manos de su padre la guitarra, cursaba ingeniería civil. Tuvimos la suerte, en momentos diferentes, de tener el mismo instructor de arte, Orlando Rodríguez. Y ese señor descubrió y logró sacar de nosotros lo mejor que podíamos hacer en la música. Empezamos a hacer la música de aficionados, pero sin ánimo de dejar nuestras carreras. Pero ya en el 98, pues entonces sí decidimos ya formar parte de la música ya como nuestro único sustento. Desde entonces, como dúo Así Son, se acoplaron sus voces, guitarra y percusión menor, se unieron en la vida y la música para rescatar el repertorio de compositores cienfuegueros y el de la troba cubana. Eso es lo que hemos hecho durante todos estos años, tratar de acercar a este público de Cienfuegos y de otros lugares lo mejor de la cancionística cubana, lo mejor de la música cubana. Tenemos una peña que cumple de 25 años también, la brocha gorda, donde asisten regularmente muchos amigos nuestros. Ahí nos ha servido para incrementar mucho el repertorio. Pero bueno, también la Dirección Provincial de Cultura nos ha reconocido con el Premio Jawa, que es la distinción máxima que le dan a la cultura en Cienfuegos. La unidad, en cuyos jardines han tenido siempre espacio junto a sus adeptos, inició el jolgorio por un cuarto de siglo. Las voces de Ingrid Rodríguez y Doraida Tillet les cantaron en el primero de los conciertos que se extenderán todo el año para celebrar el talento, la obra y la vida de este dúo cienfueguero. Ismari Barcia, Notisur.